Así es, momento de revisar el panorama deportivo, lo decía Oscar y este en nuestros estudios don Juan Pastén, a quien vamos a saludar en esta mañana. ¿Cómo está don Juan? ¿Cómo le va? Placer saludarlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Dónde estaba usted? Ayer lo hemos extrañado, la gente lo ha extrañado mucho. Sí, lo que pasa es que cada 15 días usted sabe que hay que pegarse una recauchotada, entonces estábamos en eso. Ahí está, bueno, está bien entonces. Entonces lo que pasa es que el feriado fue el lunes y el martes, bueno, da la sensación de que te has ido una semana, ¿no? Hay mucha gente que ha aprovechado y ha hecho eso, ¿no? Ha hecho eso. Un martes más, listo, de permiso y tranquilo, una semanita de vacación y de relax. No relax. Es necesario de vez en cuando una reiniciada. Hay que ir a ponerse los sueros y todo para andar más o menos, si no, está complicado. ¿Cómo le va? ¿Qué me dice? ¿Qué le pareció ayer el partido? Lo están invitando mucho a Beñat, ¿no? El rey del ratonero, ¿no? Es esconderse atrás y ver qué es lo que pueda pasar. ¿Está escuchando el sonido que le están poniendo? A ver, rico. Es que el sonidista es discreto. Sí. Ah, del pelo. Sí, sí. El jueves va a ser. Ah, bueno, insisten con lo del pelo. No te hagas así. Después hablamos de eso. Hablemos de fútbol primero. Pero claro, gente mediocre, ¿no? Primero lo primero. Como la del mostaza que... Owe el rey empató con Tomás Yapo en condición de local. No anda bien el equipo alteño y no está ganando de local, cosa que era habitual que lo hiciera. O sea, el cuadro paceño fue punzante, pero muy flaco en defensa, lamentablemente, ¿no? Tiene muchas dificultades. Es que mientras no se vayan de la institución, el africano, en un bar, no se vaya el paraguayo, que tiene más viejo que usted. ¿Usted cuántos años tiene? Treinta y... Por ahí voy. No, no, pero usted ya parece en mina que no quiere decir la edad. ¿Cuántos años tiene usted? Treinta y cuántos usted está diciendo. Sí, pero a ver, ¿cuántos tiene usted? Usted estaba hablando del edadio, no. No, pero le estoy preguntando... Yo creí que usted sabía. Usted estaba diciendo treinta y... ¿Cuántos va a decir? Yo le voy a decir cuántos tengo. Y yo voy a saber su edad. Pero usted la estaba diciendo, yo no. Usted tiene más de cuántos, no sé. Yo tengo más de cuarenta. Cuarenta tiene. Aunque no lo crea, aunque no parezca. El zaguero... No, parece de cincuenta. El arquero, el arquero... Perdón, el zaguero central... Tiene cuarenta y uno. ¿Te puede dar cuenta? Ya no es una edad como para estar pateando pelota, ¿no? Tiene que irse el paraguayo. A nivel profesional difícil. Tiene que ir el africano. Y el pelado es el nueve que tiene. No le hace un gol en el arco iris, ¿no? Esos trece tienen que ir ya. ¿Me entiendes? El club puede disponer de dos plazas de extranjeros una vez que termine en junio la primera fase. Yo creo que hay que traerse un zaguero central, uno bueno, y hay que traer un nueve de punta. Ese es el primer gol. ¿No hay zagueros centrales nacionales buenos? Ojalá que vuelva rápido Arce para que pueda jugar atrás. Yo no creo que al paraguayo lo dejen ir, pero lo que pasa es que la gente de Dolway entiende que al paraguayo le puede servir, pero futbolísticamente yo entiendo que ya no. Entonces, pero le puede servir. Tiene como seis títulos. Tiene más títulos que Bolívar ese. ¿Entendés? Claro. Entonces lo pueden poner ahí de administrador del centro de alto rendimiento. ¿Qué sé yo? Esa es la jugada. Mirá, fíjate. En un bar como acompaña. Parece arroz graneado el guacho ese, ¿no? Y en el bar le va a echar la culpa al arquero. O llega un papa frita, ¿viste? ¿Cómo acompaña? Y él lo acompaña y va a buscar. La verdad es que no entiende. Porque él tenía que cerrar, porque el otro chico que había subido, había quedado mal en la marca, va al medio para buscarlo al saquero. Después se repitió y, lamentablemente, un empate. Mucho se especuló de este partido que los jugadores no iban a actar en el campo de juego porque, supuestamente, algunos maliciosos dijeron que la institución les debía cuatro meses. No es así. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay un malestar dentro del plantel? Porque se les está cobrando los impuestos. Ah, la mala. ¿Y no quieren pagar? No quieren pagar los muertos de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En determinado momento, debido a la buena campaña que hizo el equipo, que se yo, la familia determinó, que se yo, ellos hacerse cargo de los impuestos. Que se tienen que pagar, obligado. Entonces, estos, ya que les creyeron, claro, les gustó y ninguno quiere pagar. Entonces, como les dijeron, un momentito, hay que pagar porque hay que pagar, no le ganan a nadie, son unos potrosos, apenas se pueden mover en la cancha, es hora de pagar impuestos. Entonces, de allí es la molestia. Ahora, ¿de quién es la culpa? ¿Del que los malacostumbra o del malacostumbrado? Yo creo que en su momento, cuando el equipo clasificaba, salió campeón, una forma de incentivarlo, sí, de verdad. Pero después estos entienden que hay que hacerlo. Eso ya es una obligación del equipo. Y no es una obligación. Esa es una obligación de esta gente que juega al fútbol y que gana mucho dinero. Ganan 25 o 30 mil dólares. Imagínate, 16%. Por eso es que les duele, tienen que pagar casi 4.500 dólares. Pero bueno, en Europa el sueldo se paga el 60% de los impuestos. 60% se va en impuestos en España. O sea, por eso es que los tipos dicen, ¿cuánto ganás vos? 10 millones y pagás 5 millones y pico de impuestos. Con razón ha habido tantos escándalos de evasión impositiva. Pero claro, si hasta Messi... Claro, hasta Messi está metido en eso. Está metido en eso, ¿no? La Shakira no sé cuántos millones debe también. Todo aquel que factura en demasía le cuesta pagar. Claro, imagínense allá, 60%. ¿Aquí cuánto es? ¿13 o 16? 16. 16. Pero allá no es como aquí. Porque aquí vos te atrasás un mes. Vos debés mil pesos aquí y resulta que en un año estás debiendo 50 mil. Ah, porque se van sumando intereses. Entonces no pagás nunca, pues. Claro. No terminás de pagar. Entonces en otras partes no, el impuesto es más alto, pero no existe multa sobre la multa, más la multa, más la multa, más la multa. Entonces te hacen insostenible y la gente no puede pagar al final impuestos. Y prefiere no pagar. Perder lo que tenga. Prefiere no pagar. Entonces, si esto fuera de alguna medida no tan como es, yo creo que el Estado recaudaría mucho más dinero del que está, del que lo hace, ¿no? Sí, no, porque se hacen deudas insostenibles, ¿no? Porque como dice, multa de la multa sobre la multa. Tú puedes creer que alguien no pagó un impuesto de una factura, a ver, este yo, de 50 mil dólares, que son 7 mil 500 dólares, después tenga que pagarle al Estado casi 100 mil en ninguna parte del mundo. Chuf. Aquí pasa. Bueno, no hay que ver. Por eso que la gente no... Creo que se estaba analizando, usted ha dicho algo, ¿no? No, no, dice que va a haber un perdonazo. Perdonazo. Pero ya debió haber dado el perdonazo, ¿no? Por lo menos dice que el Estado, con un perdonazo, puede recaudar algo así como 500 millones de dólares. Si hace falta la plata, este es el momento, ¿no? Sería una buena opción, ¿no? Ojalá Dios quiera. Ojalá que no esté viendo ahí. Oriente revivió a un equipito que hacía... Que entre ese partido de los últimos 18 que había jugado, no había ganado. Ahí está. ¿Es tanto así como el peor del Paraguay le ganó a Oriente? ¿Cómo leía algún titular? Más o menos. Estaban 1-1 el primer tiempo. Y después en el segundo lo pasaron por arriba. Dos oportunidades de gol las tuvo Álvarez y las desperdició. Oriente no puede ganar a nivel internacional. Un cabellazo ahí brutal de un brasileño ahí. ¿A dónde viene el arquero? Fíjate la jugada esta. Si no era el arquero otra vez hubiesen sido más. Por lo menos nos chupábamos unos 6, 7, 8. Fue interesante el primer tiempo. Fíjate esa jugada. Reclamaron posición adelantada. Ahí va a estar el primero. Le falta jerarquía. Trae unos paraguayos de 5 mangos como el central. Ahí está la jugada. Pero le cobran posición adelantada al que interviene después. ¿A él? No, no, no. No hay posición adelantada. El gol es válido. Ah, ya está bien. Mirá, mirá a los defensores de Oriente. Ya te digo. Guardísimos son. Mirá, esa es la jugada para Álvarez. Qué jugada, ¿no? Qué pasa espectacular. Claro, y está esperando a bajarla. En el área no puedes querer bajarla, sí o no, pues. En el área tiene que ser de una. Y ahí, gran invento de penal de Oriente. ¿No era penal? Era. O no era, no sé. Cuando le cobran un penal favorable al equipo boliviano, yo me hago el loco. Yo no creo que sea penal. Creo que los rizos. Le molestó la chasca. Los rizos del defensor, ¿no? Y definen muy bien Álvarez. Estaba uno a uno la cosa. Así terminó el primer tiempo. Es el hijo de Sánchez el que está ahí. El que juega en Oriente, sí. Está ahora como volante, como segundo, como volante de contención. No se fue con su hijo. Y va él. Él siendo zurdo, marca por derecha. Son esas cosas que yo no entiendo. Bueno, porque me imagino que Sánchez lo puso ahí al ser de té, digamos. Pero aporta, aporta. Sí, no, lo ponía más arriba como armador, pero vino Álvarez. Entonces ya no tuvo. Mirá, otra oportunidad es que se come Álvarez. Solo. No te agarré la cabeza. Hacé el gol. Con lo que ganarás 12 en Luka, tenés que hacer un par de goles. Y después, bueno, estamos con imágenes ya del segundo tiempo. ¿Qué cabezas? Qué cabezazo fantástico. Tiene que venir a dar unos cursitos de cabezazos acá. Es brasileño. Sin cerrar los ojos y viendo a dónde le va a dar, ¿no? Es brasileño, se hizo dos goles. Por acá cierran los ojos y a ver si llega al arco, ¿no? Mirá, después aquí viene este gol. Se lo, mirá. No vacío. El otro. A todos les dieron un baile. ¿Y el 3-1? Y lo más fácil no lo hizo, que era definir. Sí. Esta es la jugada, mirá. Uno, dos, tres. Otra vez, lo hizo. Estos guachos no le ganaban a nadie, pero le ganaron a Oriente Petrolero. Por tres goles a uno. Me gustó el primer tiempo, porque terminó uno a uno. Oriente dispuso de un par de opciones, que se las comió Álvarez. En el segundo tiempo, ya la cosa no caminó bien. Y lo terminaron pasando por arriba. Bueno. ¿Qué pega? Tahuari le ganó a Oriente Petrolero. Por tres goles a uno. Más imágenes. Ahí hay empujón, pero... Y no cobró el empujón ese, ¿no? Al final. Si eso entraba... No cobró. Mirá el brasileño ese. Parece portero de boliche de la Buenos Aires. Pero bueno. Algunos dirán, no estuvo tan mal. Perdimos tres, son igual. Sí, la típica. No estuvo tan mal, ¿no? Pero esta ya es la despedida. Bueno. Fueron dos partidos de visitantes, ahora van a jugar dos de local. Pero yo no creo que sumen. Ya perdió uno de local. Pero yo no creo que sumen. Hoy va a jugar Blooming también. Y hoy juega Bolívar, después vamos a hablar de eso. A ver. De los ratoneros. Vamos a hablar de los ratoneros. Porque ahora toca hablar de los otros ratoneros. Porque es una moda que se está pegando y que es muy peligrosa. ¿Cuál es esa moda? Los ratoneros, ir a esconderse atrás. Ah. Sporting Cristal suma tres puntos. Le ganó anoche a 10 tronques por 1 a 0. Era la opción de oro que tenía el Tigre. Otro. Esto nos ganaban del 22 de marzo. 22 de abril. ¿Cuánto eran? Casi 40 días que no ganaban. Y le van a ganar a 10 tronques 1 a 0 en el final. Lo tuvieron metido en portería. Se comieron una cantidad de opciones, pero terrible, los peruanos. Ese es el técnico brasileño que tenía problemas. El arquero vuela y las manos estaban a cuánto medio metro. El Sporting no está en su mejor momento. Sporting Cristal. Mira vos, el arquero respondió y otra, la pelota se paseaba. Increíble. Ahí está. Tú vas a darte cuenta. Te vas a dar cuenta que la cantidad, hasta que llegue el gol. Hasta que llegue el gol. Hay una habilitación allí de Arano, si te das cuenta. Yo no sé para qué entra Arano. Si vos estabas jugando de contragolpe, van al bar. Y el habilitado entiende que es legal la jugada. Vale. 1 a 0. Se abraza. El que le hace el pase es el atigrado. Sí, señor. Mirá, dice, misma cantidad, suma 3 puntos, la misma cantidad que tiene Strongest, la misma cantidad que tiene River. Fluminense ya tiene 9 puntos. Ya parece estar clasificado. Después, porque va a jugar de local con Sporting Cristal. Ya le ganó de visitante. Entonces, ella suma 12. Está clasificada. Fíjate que si River, que yo supongo que le gana a Strongest en el último partido, va a ser 9 ganando los 3. Pero, yo creo que a estos malazos de los peruanos les va a ganar. Va a ser 12. Sí. Y Strongest va a llegar a 9 en el mejor de los casos. Va a llegar a los 9 puntos en el mejor de los casos. O sea, como que andate por su americana por vago, por flojo. Y yo, el técnico se equivoco. No podés jugar con un equipo tan precario de la forma que lo hiciste. La verdad, la verdad que no... Tenía la posibilidad, tiene la rascaita que está pasando por un buen momento para ir adelante. ¿Para qué meterse atrás? Así es. Pero bueno. Pero bueno, está. Qué complicada la situación, ¿no? Te vas a ver a tu equipo y terminas preso. Y con semejante problemón. Con semejante problemón porque están todos detenidos. Y ahora son, qué sé yo, elecciones múltiples, me imagino. Qué sé yo, daño a propiedad privada. Son muchas las causas que seguramente el fiscal les va a imputar a estos hinchas. Ya es un trabajo ya para el consulado boliviano. Porque el consulado boliviano se está movilizando en horas de la mañana para tratar de buscarle la salida más fácil a este problema, ¿no? Pero hay que se do daño a terceros, ¿no? Claro. Y es más, hay un ciudadano que fue atropellado, el boliviano. Ahora, yo no entiendo, vienen en el bus, paran en el bus, se bajan, apedrean. Es más, venían con protección policial. La verdad que no los entiendo. O sea, estos atorrantes, ¿qué estaban? ¿Borrachos? ¿Estaban en otra? ¿En qué andaban? Claro, bajan a propagar. Y es cuando bajan del bus que se produce el atropello. Claro, bajan del bus. El tipo del otro se ve con una turba, como dice el paraguayo, qué sé yo, 30, 40 tipos que te quieren agarrar a patadas el vehículo y a ti más no puedes. El tipo le apretó el acelerador y se llevó a varios. Y a uno de ellos lo terminó matando, ¿no? Pero según el informe del periodista, dice que se habrían bajado y que además tenían custodia policial. Porque los acompaña generalmente la policía, qué sé yo, hasta fuera de la ciudad cuando van para que no tengan este tipo de inconvenientes, ¿no? Qué complicado. Bueno, vamos a estar entonces atentos a qué va a pasar, pero me imagino que el consulado lo que hará es aminorar un poco, tratar de aminorar un poco la situación. Porque no todos habrían resultado, creo yo, culpables en este tipo de incidentes. Yo creo que hay algunos allí que se pueden salvar y es eso un poco la idea, de dejar a los responsables de este problema, ¿no? Porque son 50, dice que hay, presos. ¿50 presos? 50 presos. ¿Te puedes dar cuenta? Sí, claro, al principio decían dos, ¿no? No, 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 están todos. Bus completo los metieron en chinola. Wow. Los paraguayos no andan con vueltas. Y además está preso también el que atropelló al ciudadano boliviano. Me parece correcto. Ahora tendrá que haber una fase de investigación. Me imagino cuánto tiempo será. Hay un muerto de por medio. Se dictarán medidas, se van a defender, qué sé yo, fuera o adentro. Eso seguramente el fiscal en el transcurso de la mañana, cuando haya la audiencia o esta tarde, se va a poder conocer qué va a pasar con la suerte de los hinchas bolivianos. ¿Los hinchas van por cuenta propia o es el club quien los lleva? Al final nadie sabe cómo van. A veces los futbolistas les dan una plata para que vayan, los ayudan, los colaboran. Son dirigentes que colaboran para que vayan los hinchas. El otro día estaban vendiendo sándwiches para ir. Igual que aquí, los de Diestrones también venden sándwiches para acompañar al equipo para ir a Lima. Entonces, se tratan de colaborar de una o de otra manera. Son barras oficiales de los equipos. Entonces, yo supongo que deberán tener algún tipo de ayuda. Pero tienen que tener ayuda mental también estos. Que no se hacen quedar más tan mal. Sí, sí. No se pueden actuar así. Sí, en este momento se está llevando una audiencia de Paniagua relacionada con la investigación de los dineros que no se hubieran pagado a los futbolistas por presunta estafa. Están en este momento en la audiencia. Yo creo que va a terminar unos 40 minutos más. Están los alegatos de la abogada que insiste en probar, por supuesto, la inocencia de su defendido. La fiscalía, por intermedio, se solicitaron datos. 17 o 19 casas tiene el señor Paniagua. ¡Wow! Entonces, le van a preguntar cómo las compró. ¿Y él es dirigente del fútbol, nada más? Dirigente de los futbolistas. ¿17 o 19 casas? ¡Wow! Dicen que hay otros también allí, pero bueno, que han tenido mayor trayectoria que han jugado fuera, que tendrían 7, 8 o 10 casas. Claro, no se ha convertido eso, además, ya en algo usual en los futbolistas. Comprar casas para alquilar. Semejantes sueldos, comprar casas, alquilarlas y claro, de aquí a un tiempo quedarán sin laburo y vivirán de eso. Viven del alquiler. Bueno, usted me ve de corbata. Ah, eso sí, le iba a decir qué pasó con los cuellitos. Sí, Quiño, nuestro compañero de trabajo, falleció su señor padre esta mañana, y él estaba muy delicado de salud y hoy falleció su señor padre. Bueno, recibe las condolencias de todo nuestro equipo y de toda la gente. Pero el compañero no es este momento tan complicado para él y para la familia, se va a su señor padre. ¿Qué es eso? No lo vamos a ver hoy al mediodía, quizás mañana, pero allí está. Tranquilidad nomás, ¿no? Estos momentos hay que dejarlos pasar. Sí, todo el apoyo, todo el respaldo y sí. Sí, para Quiño, mi amigo Sarabia. ¿Hoy juega Bolívar? Sí, y Blooming. ¿Cierto? Las dos academias. ¿Les irá igual que a los de ayer? Yo últimamente no hago pronóstico. Se la ha puesto y le ha dado a Bolívar. Puede ser que hoy día traiga un resultado bueno. ¿No se anima? Yo estoy alegando demencia temporal a raíz de la apuesta que... ¿Qué le han dicho en casa? Que lo vendí. Y ahora tengo que cortarme el pelo porque ¿qué voy a hacer? Claro, si no... Tiene semana tengo chance. Que se bombardeó ya. He puesto ya un par de abogados para alegar demencia temporal. Y no, no funciona. Y todo eso. No puedo. La cantidad de hinchas de Oriente no se va a quedar en nada si usted no cumple su apuesta, ¿eh? Me están diciendo de todo. De todo me están diciendo. Y hoy juega Blooming y ojalá que a Bolívar le vaya bien. Ojalá. Va a jugar con cerro porque... Es más temprano, ¿no? 18 horas el partido. Los malos juegan temprano. Sí. Si ganábamos la anterior hubiéramos ido jugando a las 10. Por lo menos a las 8. Sí. A las 8 de la noche. El primero va a las 6. A las 8. Estrón de la noche jugaba a las 10 de la noche. Pero por un problema de horario. Porque es 9 de la noche en Perú. Por eso el partido fue a las 10. Vieron las cosas que tuvimos que hacer. Parecía de los buenos. ¿Eh? Parecía de los buenos el partido pero era más un tema de horario. Era un tema de horario. Porque en Perú eres 9 de la noche. Una hora menos tenemos en Perú. Una muy buena cantidad de espectadores, ¿no? Sí, sí. Algunos estronguistas que han llegado también hasta allá. Toda parte de estronguistas, ¿viste? Es como la mugre, ¿viste? En todos lados hay. Yo les deseo mucha suerte para hoy. Gracias. 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 Usted tiene que contestarme. Espero sinceridad. Suerte. Suerte necesitan los mediocres. No nosotros que tenemos un gran plantel. Usted tiene que aprender. Es que la verdad es difícil decir eso después de lo que estamos pasando, ¿no? Oiga. Y hasta el señor Claure está preocupado que se lo veía muy tranquilo hasta hace un par de partidos. Sí. Es que invertir tanta plata en tantos tipos que no juegan nada al fútbol. Tengo una interesante. Tú sabes que el otro día estaba mirando, generalmente yo no miro mucho, pero me lo mandaron. El patito. El patito estuvo en Santos, ¿no? Dicen que el patito lo único que hizo en Santos fue enseñarle a bailar cumbia en Aymar. Ah, sí. Porque después de allí se va. Ya. Y después tiene un bajón futbolístico porque el santo le dice que se vaya. Entonces va a jugar a ligas desconocidas. A equipo de quinta división. Y después termina aquí en Bolívar un equipo de segunda, ¿viste? Wisterman. Entonces, pero durante ese trayecto, esos dos años, al no ser titular... No, no le traigo. Le le echó el traigo. Sí. Entonces, ahora que no es titular, ¿te acuerdas que han aparecido los problemas, dice, de conducta de algunos? Sí, sí, sí. Recordemos que los brasileños, bueno, a uno de ellos, porque el otro fue un crack. A Chico. Chico, mucha chupeta. Sí, había denuncias de aquello, ¿no? Y ahora el mismo... Se iban hasta Santa Cruz, incluso. Y el mismo, el mismo pato, en esta entrevista, es que confirma todo eso, que efectivamente dice, me dediqué al trago, no sé. ¿Qué te parece? Yo se la voy a alcanzar. Bueno, vamos a editar un poco para que la gente la conozca un poco. Pero es bueno también reconocer, bueno, me dediqué al trago durante un tiempo porque no jugaba. Ahora en Bolívar tampoco juega. O sea, ¿será que se dedicó al trago también ahora? No sé. No creo. Pregunto. Ya lo está defendiendo usted. ¿Por qué usted defiende a gente que no conoce? Porque no creo. La situación sería diferente. Creo que ha cambiado la actitud que le hemos visto. El... El tipo no juega nada. El tridente que hicieron con Chico y con... ¿Qué se llamaba el otro brasileño? Batman. No, no, no. Fue muy bueno. Bueno, se fueron y ahora quedó un poco solo Pato y no se le ve la misma intensidad y eso sí hay que reconocerlo, ¿no? Al entrar al partido, hace un tiempo atrás, entraba con rabonas de una, mucha espectacularidad en el juego. Rabona, ¿cuándo vio rabona usted? Yo de tremenda, que lo pateaban por hacer dos rabonas, lo terminaban pateando. Yo las vi muchas veces. Pero ahora no le veo la misma intensidad al Pato. Algo está pasando. Por eso, no es titular. Entonces, él dice que cuando no es titular se dedica al copete. Lo dice él, no lo digo yo. Se dedicó. Habla en pasado. Pasó eso hacia atrás. Pero es fácil volver de nuevo. ¿O no? No. Está rehabilitado, está recuperado y está enfocado en su carrera. Patito. Estoy seguro. Ya se lo va a pasar al muchacho, pero debía haberse lo pasado más temprano para que lo hubieran evitado y donde él sí reconoce. Está bien, es de humanos reconocer, todos podemos cometer errores. No lo podés reconocer, vos sos un tipo que está dedicado a esto. No te podés pasar, ponerte a carambolía cuando te da la gana. No. A ver, usted que se levanta a las seis de la mañana, usted va a ser lo irresponsable de ponerse a chupar en la noche, hasta las doce de la noche. Mira, te estoy diciendo, estoy diciendo hasta las tres de la mañana. Hasta las doce de la noche, y al otro día te tenés que levantar a las cuatro de la mañana. No. No puedo. ¿O no? No puedo. Porque si usted quiere chupar para su cumpleaños, pida permiso, ¿no ve? Pero hay algunos que lo hacen. Ah, bueno. ¿Para quién está hablando usted aquí en el canal? No, 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 estoy hablando en general. Le estoy diciendo, hay algunos que lo hacen y al final, bueno, te voy a decir, es que es un error mío, te voy a reconocerlo, me van a disculpar, voy a cambiar. Y puede cambiar. Todos tenemos el chance de cambiar, ¿o no? De modo, es que es difícil yo tratar de venir todos los días acá y explicarle cosas a un fanático. Un fanático. Me voy a despedir de usted, Osama Bin Laden, mañana nos vemos. Ahora, llámelo al que sabemos para que otra vez hagan bochinche acá y se pongan todos contra mí. Esa es la idea. Ah, sí, ¿dónde está el señor Romero? ¿Ve? ¿Y el señor Romero tiene...? ¿Quién debe tener...? Ah, no, ya aquí está, porque no tiene la costumbre lo que tiene el turno de la noche. Está comiendo. ¿Usted sabe que en pleno programa se van a comer? Está comiendo. Se van a cenar. ¿Ah, sí? Ya te digo. ¿No va a desayunar? No, no sé. ¿Y cómo le va? Placer saludarlo. Para mí es un placer. ¿Qué ha pasado con nuestro equipo? ¿Cuál? Nuestro equipo. A ver, ya son muchos con la palabra nuestra. ¿Con nuestro equipo, el tigre? Será suyo, pero no tengo ninguna vinculación. Ya no tiene vinculación. Ningún vínculo. Ningún vínculo. En las buenas y en las malas. Estamos hablando aquí, el tema del pato, que el pato reconoce en una entrevista, que cuando no era titular, se dedicaba al trago. ¿Sí? ¿Al chupe? Aquí hace rato que no es titular. ¿Y ahora? No sé. Pregunto yo. Bueno, usted que anda por allí, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya no, porque tiene que laburar aquí. Claro. Sería irresponsable de su parte. Claro, eso sí. Andar hasta las dos de la mañana por allí, ¿no? Y venía a laburar. Los bolichos, ahora ya lo hago. Los viernes sí, la revienta. No, los... De vez en cuando, de vez en cuando. Es el sábado, ¿no? La una. Pero a veces estamos de turno, a veces estamos de turno. Me está poniendo en figurinos. Claro, no. No puede. No es un tipo joven también. Claro. Puede, ¿no? Le da. ¿Estaba por Santa Cruz? Sí. Bajó las temperaturas, ¿no? Sí. Pero allá hay 16 grados y las minas se ponen botas, se ponen abrigos. ¿Qué es eso? Oiga, ¿estaba de aniversario Blooming? ¿Qué era? Imagínese si vienen a La Paz. Están aniversarios, no ganan a nadie eso allá. Si vienen a La Paz, se hacen botas. No. Se mueren. Aquí en La Paz se ponen, qué sé yo, tipo esas... Cuando vos subías al Himalaya, más o menos, cuando vienen para acá. Con las parques, todas las... Sí, vienen todos. Vamos, ¿qué chance le da al equipito del Paz? Uy, no, no, yo creo que empatan. ¿Empatan? Empatan. Empatan. Está bien. Voy a darle un... No, pues, quería decirle cuánto va a decir, pero no. Él no, ya tiene... Le van a empatar. Le digo resultado y ya Don Juan comienza a temblar así. ¿Pero por qué? No sé por qué. Pero si yo fui el único Gil de Pampa que aposté a favor del Bolívar. Por eso, no. Y no hay lo que hacer ya. He alegado demasiado temporal. Y los boletas con la... Con la rasuradora. Con el legado. Demencia temporal. ¿Qué sé yo, no? Le tiembla la mano. Apuéstale, le tiembla la mano. Y no es por miedo. Es por la rasuradora. Ya está practicando. Fue su momento más humilde de Don Juan Pastén. Fue su momento más humilde, ¿no? Apoyar al equipo. Yo les quise dar una mano a los muertos esos. Mira vos. Venga. Pero venga, ya quiere usted. ¿Quiere entrar? Pase, pase. Venga, aproveche este momento de fama aquí. Claro. Por la derecha. Pase. Al lado del... ¿Bolívar o Tigre es usted? Bolívar. Dame la pinta de Chupamella que tiene. Listo. Vaya nomás. Siga nomás. Siga nomás. Nos vamos a una pausa. Por favor. Ya volvemos. Gracias.